¿Usted sabe alguna canción para ganarse dos boletos? Es muy sencillo. ¿Alguna canción que nos pueda cantar? A ver, sóplesela. No hay bronca. Allá lo digo. Mis amigos dicen que soy un soñado. ¿Cuál es el presupuesto que usted trae normalmente aquí para gastar a la feria y con cuántos viene? Pues somos tres. Un presupuesto de tres mil a cinco mil pesitos. ¿Tres o cinco mil pesitos? No, pues sí. Que va a haber buena inversión hoy. Lloraré, quizás sí, quizás no, si me lloras tú. El don sí parece de la segunda guerra. ¿Te parece con el subido? Ahorita que le quita el todo, le voy a ver. ¡Quítale el bigote! El bigote es de aquí. ¿Qué onda, racita? Pues hoy nos dimos a la tarea de venir a la Expoferias al Tío 2024. Vamos a ver qué sorpresas nos traen, si están bien los precios, qué ha cambiado. Porque por ahí nos platicaron que hay una nueva administración, que pasaron unos problemitas con la antigua representante de este evento masivo que hay en Saltiva. Hay demasiada gente. Ahí traemos unas sorpresitas, vamos a regalar unos boletos. Y pues vamos a ver qué tal, mi Gerví. ¿Cómo es? Ahorita nos vamos a mostrar lo que es el recorrido. Más o menos cuánto es lo que se puede gastar de presupuesto al momento de venir a la feria. Entonces, quédense con nosotros. Aquí estamos con... Héctor Alejandro. Con Héctor Alejandro. Bueno, Héctor, esto va a ser muy sencillo. ¿Qué tal le parece la Expoferia? ¿Cree que va a haber algún cambio? ¿Los precios se le hicieron un poco cómodos? Vimos que los precios de las entradas están un poquito más bajos. ¿Qué le parece a usted? Está accesible. Está accesible, exactamente. ¿De casualidad sabe quién se va a presentar el día de hoy? Brindis, ¿no? ¿Brindis? ¿Usted sabe alguna canción para ganarse dos boletos? Es muy sencillo. ¿Alguna canción que nos pueda cantar? Un breacito. A ver. A ver, sóplesela. Ay, bronca. Allá lo vivo. ¿Cómo se llama, oiga? Blanca, recomandos. Blanca, blanca. Bueno, blanca. Nada más nos tiene que decir el nombre y un pedacito de la canción. Y se gana dos boletitos para la feria. Este, pues, la chica del oeste. ¿Cómo se llama? Chiquito, chiquito. Hoy día estuve leyéndolos porque venía y se me... Para hallar la canción parando. Sí. Ah, un pedacito que tenga. Ah, el de mi hijo, a ver. El tercero, aquí va el tercero. Con un fiel seguidor de brindis. La chica del oeste iba a decirle... Mis amigos dicen que soy un soñador. Ah, qué, con eso no me dio. No, sí me dio esa, parió otro. A ver, déjame acuerdo. Le dije, morena, serás para mí. Ya vimos que mi compadre. Ven cómo es de sencillo ganar dos boletitos. Aquí mi buen Alejandro se acaba de ganar dos boletos. Son de adulto, carnal. Que los disfruten. Espero que los disfruten y a ver qué les parece un tatito la feria, los precios. Ya está. Sale. Sale, que tenga buen día. Ahí por ahí nos soplaron que hoy es un fiel seguidor. Él es parte de brindis. Entonces, van a ser dos canciones, jefe. El nombre y un pedacito cantada. ¿Qué le parece, jefe? ¿Se la avienta? Este... La chica del oeste. ¿La chica del oeste? Sí. ¿Y qué otra? Este... Híjole, jefe, no quede mal porque lo va a ver brindis. Una hora después... No, pues que no, 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 no se me vienen a la mente las, 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 las canciones. ¿Sabe qué? Bueno, como se ve que se animó y participó, le vamos a regalar un boletito. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Mira, aquí hacemos la entrega, es un boletito para adultos. Que lo disfrute y que se divierte el día de hoy. Sale, jefe. Que tenga muy buen día. ¿Qué le parece la expoferia? ¿Cree que va a haber algunas sorpresas? ¿Algún cambio? Este... Pues... Para empezar el boleto de la entrada, pues sí hubo un declive. Este... Ahorita está un poquito más económico. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Cree que es algo bueno? ¿Que se van a esperar algo nuevo? ¿Va a ser lo mismo? ¿O qué onda, jefe? No, pues esperamos que sea algo nuevo. Algo nuevo. Algo... Algo padre, se ve algo diferente. El cambio de administración. ¿Cuál es el presupuesto que usted trae normalmente aquí para gastar a la feria? ¿Y con cuántos viene? Pues somos tres. Un presupuesto de tres mil a cinco mil pesitos. Tres mil a cinco mil pesitos. Que va a haber... Que va a haber buena inversión hoy. Este... ¿Sabe qué agrupación, conjunto o artista se va a presentar hoy? Brindis. Brindis. ¿Es fiel seguidor o hay más o menos? Más o menos. Más o menos. Mire, por los dos boletitos, jefe. Una canción que sepa de brindis. Y un pedacito cantado. Nada más eso y se va a llevar los dos boletitos. Y se lo va a llevar. Yo lloraré, quizás sí, quizás no, si me lloras tú. Se me hace que a usted lo vamos a subir a la tarima con brindis, jefe. Ay, le están marcando a mi compadre. Y es el grupo que me hace. Sí, bueno. Es el grupo que ya se tiene que presentar. Bueno. Ay, ya le están hablando. Ya le están hablando a mi jefe. Ya llegó. Oiga, jefe. El nombre de la canción y ya. Quizás sí, quizás no. Quizás sí, quizás no. ¿Sí me lo va a decir o no? Ah, eso va a haber. Pues bueno, aquí le vamos a hacer la entrega de los dos boletitos. Ya se fueron los últimos, Rosa. Que lo disfruten. Que se la pasen muy bien el día de hoy. ¿Cómo ves acá tu carnal que 3,000 a 5,000 pesos, gente? Ahí dejen en los comentarios cuántos se traen ustedes. La neta yo traigo 200 pesos. Para una brocheta de camarón y unos jueguitos y ya. Yo traí 500 y me los gasté en los que regalamos. En los que regalamos los boletos ya nos gastamos los que traíamos. Y acá el don, 3,000, 5,000 pesos. Es más, le iba a decir que nos regalaran a nosotros. Ya sé. Le íbamos a traer de manager acá el don. Pero bueno, ahí les vamos a compartir un poquito más adentro. Bueno, ya estamos en la primera parada. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Pues una fotito antigua, carnal. Pareces de los dones del pueblo, güey. Pues y luego, ¿de qué es la pinche foto, güey? Ah, carrilleras. O sea, huevo. Pancho Villa. Cuíralo. Ahí va la otra víctima. Tú pareces Adelita, pendejo. Sí, Adelita. Fuera. A este güey ponle una peluca de trenzas, carnal. Yo soy tu amigo. Hasta pareces de Adevera. Sí, pareces de ahí, güey. Eh, yo nada más traigo una revista. Ya está, hijo. Ya van a vestir aquí a mi carnal. Pásale, pásale, carnal. ¿Cómo ven? ¿Sí tienen la cara de indio o no? Nomás me faltaba la vestimenta. ¿Cuándo habían visto un afroamericano con un sarape y un pañuelo, carnal? Ay, 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 ay. El don sí parece de la segunda guerra, mira. ¿Te parece de la segunda guerra? Ahorita que le quita el todo, le voy a ver. Quítale el bigote. El bigote es de aquí. Beso, 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 beso. ¡Ahhh! ¡Viva el amor! Me falta mi fusca. ¿Allá está atrás? Agárla la que quieras. Bueno, una guitarra, una guitarra. Sonrían. Dale, ¿to poco la carga, no? Mira, ya agarramos el primer souvenir, lo cual fue una fotito antigua de la revolución. Y baratita, ¿no? O sea, módica la cantidad. ¿100 pesitos por foto o 100 por los dos? No, 100 por foto. 100 por foto, entonces está bien una fotito del recuerdo. Pues ya llevamos los primeros 200. 200 pesos, pero cabe aclarar que somos cuatro personas, entonces, pues, sí vale la pena, la verdad. Bueno, mi raza, ya estamos en el siguiente souvenir, el cual es la Rueda de la Fortuna, y el costo aproximado es de unos 80 pesos por persona. Estamos vamos a subir cinco personas, entonces vamos a ver la experiencia, y si vale la pena que gasten esa cantidad de dinero para poder subir. Oye, a ver, si no, no dejan allá arriba, güey, que se descomponga. Bueno, mi raza, ahora bajándonos aquí de la Rueda de la Fortuna, nos compramos una paletita Magno, las cuales están en 50 pesos cada una, entonces, pues, aquí ya son 100. Y ahorita seguimos con el video. ¿Qué onda, gente? Pues, acabamos de salir del Chao, está a 23, está a un 80%, esperaba un poquito más, pero, pues, la neta, sí te saca un susto. Este, el precio del juego es aproximadamente también de 80 pesos, se me hace un precio, pues, accesible. Este, sí está chido, la neta, sí se lo recomiendo, no está a un grado que digas, ah, me voy a cagar, pero, pues, bueno, vamos a seguirle, y, pues, a ver, otros juegos van a ver. Comenzamos en 3, 2, 1... Y bueno mi raza al final venimos a comprarnos una cervecita aquí, 100 pesos, para que lo Estaba bien el precio, es como si estuvieramos en el estadio de Zaraperos, pues imposible resistirnos a una cervecita con brindis, pues la neta tocaron bien, la verdad nos tocó el final unas 3 o 4 canciones, pero todo bien la neta si, no dejaron nada que desear, entonces bueno, ahí les dejamos un poquito, sobre la cuenta la verdad se nos fueron las cabras y ya nos checamos y todo, jugamos unos varios jueguitos, ahorita aquí les vamos a poner la cantidad que gastamos, Y pues ahí para que se den una idea, igual nosotros casi no consumimos lo que viene siendo comida y todo, pero en el área de juegos ahí más o menos les vamos a dejar los precios Ahí para que lo chequen y para que más o menos tanteen un presupuesto que necesitan y dependiendo de lo que quieran hacer en la fecha Sale, nos vemos Y bueno mi raza nos faltó ahí documentarles, compramos un jueguito, 20 mil juegos por la cantidad de 450 pesos, está de 500 pesos pero a cada un compañero se lo bajó a 50 pesos Hay que saber el arte de regatear, pero bueno Venga, no lo hagan por favor, aprovechen Y llegamos nuevamente al punto Yo compré unas gorditas de nata 3 por 50, rellenas 2 por 50 Entonces está más o menos Y pues así concluye una nueva historia La verdad para mi punto de vista está bien la feria, a lo mejor por la gente no alcanzamos a grabar muy bien Este, si está un poquito más, como se podría decir, muy congestionado de personas Pero para mi estuvo bien Nos subimos a dos jueguitos, nos la pasamos bien, ahí en los juegos de arcade como se puede decir Nos la pasamos también muy bien, yo estoy contento Pero era de esperarse, ¿no? Que el que asistiera muchísima gente, no podíamos ni caminar, pero bueno Sí, aparte es domingo gente, yo me voy con una buena impresión, no sé tú No, también nos la pasamos muy bien, creo que también por lo que nos gastamos estuvo de cierta manera accesible Yo traía 2 mil y ahorita traigo 500 y no me subía ningún juego, no supe nada, me bolsearon, no sé Pero bueno raza, ahí nos vamos a estar viendo y espero les guste el video Para que se suscriban y para que sigan esperando más contenido Y déjanosela en los comentarios si ya vinieron, qué les ha parecido, si se les parece justo, si igual Todo lo que ustedes quieran opinar o decir, ahí está la cajita de los comentarios banda Bueno, nos vemos Bye